Luego de ocho días de protestas en Soacha, el municipio amaneció sin servicio de Transmilenio. La estación más cercana es el Portal del Sur. Las estaciones de San Mateo, Terreros y León 3 en Soacha se encuentran deshabilitadas debido a los hechos vandálicos que se han presentado durante esta jornada de paro nacional. Según lo informó Transmilenio, no se prestará el servicio en la troncal de Soacha mientras se habiliten nuevamente las estaciones. La estación intermedia de San Mateo estará funcionando intermitentemente para llevar a los ciudadanos al Portal del Sur. Entre 150.000 y 200.000 personas se movilizan diariamente desde Soacha, Bogotá, en el sistema Transmilenio.